Para nosotros un acto muy emotivo, primero porque como bien dijiste hubo ascensos, hubo cambio de escoltas, cambio de abanderados, cambio de la bandera de ceremonia en sí, hacía 36 años que nos acompañaba la misma bandera, también se renovó, esa bandera va a quedar expuesta en una vitrina en nuestra institución. Y bueno, como te decía, realmente para nosotros el 2 de junio es un día de mucho disfrute porque es en el día en el que nos relajamos por ahí y recibimos un montón de elogios que por ahí no pasamos ahí. Entonces hoy lo disfrutamos a pleno, tuvimos un acto, por suerte tuvimos 3 o 4 bomberos, no los quiero nombrar para no olvidarme, pero que se encargaron de la parte del protocolo, del acto para hacer algo distinto a todos los años, la verdad que salió hermoso, muchísima gente se hizo presente acá en el predio y es eso lo que nos llena de alegría, y nos llena el alma contar con tanta gente que nos viene a decir de alguna manera gracias, ¿no? Bueno, hoy nos diste una reflexión también que nos emocionó a todos. Es parte del día a día, a ver, no es fácil entender algunas cosas. Nosotros, como bien lo dije, esto es una de las tantas que tenemos, pero digo, anoche, ¿por qué me tocó tanto la situación que tuvimos anoche? Entonces, un bombero muy joven, de 2 años en filas, se me acercó y en un momento me dice, negro dice, no siento las piernas, y era verdad, o sea, hacía tanto frío donde estábamos que era imposible sentir los pies. Y yo digo, pucha, digo, un chico tan joven, pasando tantas cosas en la calle, digo, tener un chico de esta edad, que asimismo, con el dolor en las piernas que sentía por el frío, se quedó y la peleó y volvimos tarde, y al llegar al cuartel nos encontramos con un grupo de bomberos que nos estaba esperando con un mate caliente, con los baldes listos para lavar la unidad, ya tenían las líneas tiradas en el suelo, o sea, eso es lo que a uno lo llena, y creo que es lo que por ahí a mí, como encargado de jefatura, como Elvis Galvalisi, que es el segundo, lo que nos indica a nosotros que por ahí estamos haciendo algo bien. Tener el grupo unido, que es muy importante, de otra forma no se puede, nosotros siempre decimos que podés ser un excelente jefe, pero si no tenés un grupo que te siga no te sirve de nada. Entonces yo creo que, en mi apreciación, no soy el excelente jefe para nada, pero sí, tengo un excelente grupo de trabajo que me acompaña todos los días y hace esto, hace posible el crecimiento, hace posible que la gente nos vea bien y que confíe cada vez más en nosotros. Entonces, bueno, esto es un trabajo de todos los días, es mucha capacitación, hay mucha gente atrás de una institución, hay mucha gente atrás de una autobomba o atrás de una unidad de rescate, hay gente que deja a su familia y no son bomberos, son gente de comisión y se sienten bomberos, por eso el cuartel está como está y va a crecer y cada vez más, porque tenemos gente que apuesta mucho a la institución. Y ahí está el resumen, ¿no? De sacrificio, valor y abnegación. Tal cual, sacrificio, valor y abnegación, como dice el lema de bomberos. Bien, bueno, resuminos un poquito, ¿la familia cómo acompaña también? Muchísimo, no se podría sin familia, no se podría. Yo en mi caso, lo tengo que decir, voy a ser papá, estoy feliz, estoy feliz, viene una chancleta en camino, todos me dijeron, va a ser un bomberito. No, va a ser una bomberita, sí, va a ser una bomberita. Y sin el apoyo de mi señora, esto no lo podría hacer. Son muchas horas fuera de mi casa, muchas horas de llegar tarde, muchas horas de ya vuelvo y vuelvo a la madrugada y por estar en el cuartel. Creo que es importante, por ahí, dedicarle el tiempo que esto se merece y no sin que nos robe el tiempo de la familia, o sea, no nos tenemos que olvidar de la familia porque son nuestro pilar. Todo bombero necesita de su familia para llevar esto adelante, si no, no lo podría hacer. En el contexto del país también, en las circunstancias que estamos en una situación económica bastante dura, bueno, las palabras, ¿no? A todos los bomberos en esta ocasión. Sí, por supuesto. Sabemos que está complicado por ahí que cada jefe, digamos, de un bombero entienda que es necesario que el bombero salga a una emergencia que atienda porque segundos que se pierden significa una vida. Nosotros, por eso yo decía por ahí en el discurso, que no todos tienen la posibilidad de saber lo que significa salvar una vida. Y gracias a Dios, cada uno de los que está acá adentro con la capacitación y el esfuerzo y el sacrificio que tiene, puede decir tranquilamente que han salvado una vida o más de una vida. Y realmente yo creo que ese es el mayor premio que puede tener un bombero. No creo que exista otra cosa mejor que esa. Para un ser humano es salvar a otro, no tiene palabras, no tiene precio. Gracias. 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 Gracias.